Lo bueno, lo malo y lo peor de la semana Buenas tardes chavales, bienvenidos a SQC Games donde una semana más vamos a ver las noticias más destacadas que han ido ocurriendo durante estos días. Vamos a empezar con una noticia de Just Cause 4. Se filtró hace unas semanas por las tiendas de Walmart y esta semana por la tienda de Steam su existencia. Parece ser que no ha sido confirmado oficialmente porque como sabéis dentro de unas semanas o dentro de la semana que viene, no lo recuerdo bien la fecha que tiene, se producirá en la ciudad de Los Ángeles el evento más importante o uno de los más importantes que tienen que ver en torno al mundo del videojuego y este es el E3. Muchas compañías están guardando noticias, lanzamientos o bueno ya sabéis todo lo que tenga que ver con sus videojuegos se lo están guardando para presentarlo en el E3 y se supone que este Just Cause 4 va a ser una presentación dentro de este E3. Otro juego que también nos dijeron que se iba a presentar en el E3 es Crackdown 3. Bueno, esta semana lo que nos han dicho después de muchas semanas desmintiéndolo es que al final oficialmente va a ser retrasado a febrero de 2019. Lo que no entiendo es por qué Microsoft ha ido diciendo que eran bulos esa fecha de ese retraso en el videojuego cuando todo funcionaba y el desarrollo iba viento en popa pues no entiendo por qué han ido diciendo eso cuando efectivamente sabían que lo iban a retrasar. En fin, ya sabéis cómo es esta industria pues eso es lo que nos cuenta esta noticia. La siguiente noticia tiene que ver con una presentación nueva que nos han hecho de Hitman 2. Fue presentado ayer o antes de ayer la secuela del Hitman 1 de 2016. Ese juego que si recordáis fue presentado por capítulos. Cada mes había un capítulo diferente y no nos lo trajeron todo completo al principio. Yo no lo he probado, no os puedo hablar de él porque este tipo de distribución por capítulos a mí no me convenció en nada. O sea estaba pagando por algo que no sabía si me iba a gustar en el siguiente. Entonces bueno al fin no lo probé. Si es verdad que es más barato pero al fin de cuentas si compras todos los capítulos te sale más caro que si comprarás el juego total. Por tanto no quise apoyar este juego. Pues ya os digo que han presentado la segunda parte. No se sabe todavía cómo lo distribuirán. Lo que sí se sabe es que han creado un juego o un spin-off digamos de este Hitman 2 para todos los que hagamos la reserva de este videojuego que trata sobre Sniper Assassin. Nos ponemos en la piel de un francotirador junto con un compañero ex cooperativo si así lo queremos y tendremos que ir a matar al objetivo que nos planteen en el mapa. La verdad que como bien en el mapa que os dejaré arriba a la derecha en el mapa no en el tráiler tiene muy buena pinta. Otro juego que también han presentado bueno ya fue presentado hace tiempo pero nos han dicho la fecha de lanzamiento es Dines Gone. Este juego de zombies que tiene una pinta bestial y que será un exclusivo de PlayStation 4 pues nos han confirmado que su fecha de lanzamiento será el 22 de febrero. Bueno el equipo desarrollador de este videojuego lo que nos ha dicho es que quieren llegar al límite al techo técnico de PlayStation 4. Eso quiere decir que la van a exprimir al máximo para dar todo el potencial en este videojuego sin perder tasa de frame lógicamente. Lo veremos. Si es verdad que llegan esto lo podemos tomar por los dos lados. Si es verdad que llegan a ese techo técnico por un lado muy bien porque lógicamente vamos a ver un juego espectacular pero por otro lado mal porque ya hemos llegado al final digamos de una época que es la de playstation 4 vale porque ya no va a dar más de sí van a poder crear juegos pero no van a dar más capacidad gráfica a esta consola por tanto los dos lados de la moneda. La siguiente noticia tiene que ver con Valve puesto que hace unos días hace unas semanas ha habido mucha polémica en torno a la censura que está teniendo Valve en su plataforma. Todos los juegos con contenido erótico todos los juegos con violencia extrema todos los juegos de mala calidad pues todos esos los está empezando a retirar de su plataforma por censura. Han dado un giro de 360 grados se han dado cuenta y ole un aplauso por ellos que ellos son distribuidores y no tienen que poner esa censura ellos no son los que tienen que decidir si un juego tiene que ser apto para x persona sí o no vale entonces han dado un giro de 300 grados 360 grados y lo que han indicado es que esa censura tiene que provenir de parte del usuario que ellos darán todas las herramientas para que nosotros seamos los que censuramos en caso de que los necesitemos pero que ellos van a traer todo el contenido disponible para nosotros como os digo un aplauso por ellos porque me parece una pues una apuesta bastante sabia en cuanto a la distribución de los videojuegos vale la siguiente noticia que tenemos es sobre battlefront 2 el battlefield orientado en la sega saga de la guerra de las galaxias la segunda parte por cierto esta semana estrena su temporada de han solo como sabéis en los cines ha sido estrenada hace unas pocas semanas han solo la película de han solo y que por cierto bueno no voy a entrar en cine a mí no me ha gustado vale me ha parecido entretenida pero no me ha terminado de convencer como una saga de la guerra de la galaxia vale pero bueno si es verdad que nos la van a traer a este videojuego y bueno nos traen un nuevo modo multijugador que es de extracción un nuevo mapa que es que es él y el halcón milenario de lando karl russian este halcón milenario no es el que está incluido ahora mismo en el juego puesto que el que está incluido es la versión de han solo el que ya tenía han solo pues en la tercera película vale en la tercera la cuarta perdonarme este dlc va a ser gratuito lo vamos a poder disfrutar y deciros que a partir del domingo tendremos directos en el canal sobre este videojuego vale la siguiente noticia tiene que ver con diablo el proyecto diablo a través de una oferta de empleo se ha visto que están consiguiendo traer un nuevo proyecto a la saga diablo no sabemos si va a ser una nueva expansión para diablo 3 diablo 4 que es lo que todos esperamos o que es la apuesta que yo hago vale un battle royal de diablo vale que es lo que más va ahora con el mundo del videojuego todos tienen su battle royal pues lógicamente diablo todavía no tiene ninguno pues que apuesten por ello que es lo que nos hace falta vale yo apuesto por esta opción y seguramente que sea eso lo que nos vayan a traer es broma vale yo espero que sea diablo 4 pero como todos están con el battle royal pues bueno en fin y la última noticia tiene que ver con destiny 2 como hemos comentado hace bueno hace unas semanas ya estaban hablando de la nueva expansión nos la han confirmado durante esta semana os dejo el tráiler a mano derecha vale se va a llamar los renegados en ella nos indicaron que iba a haber un nuevo modo muy como dijeron muy ahora no me sale bueno que nos iba a enganchar muchísimo ese modo de juego que iba jugador iba a fundir el jugador contra entorno y el jugador contra jugador en un mismo juego que iba a ser bestial bueno pues ha sido presentado ese nuevo modo se llama la zona oscura perdonarme la zona oscura no gambito la zona oscura es otra cosa innovadora en su día vale por el juego de división y a mí me parece que este nuevo juego es lo que nos presenta este destiny 2 eso nos presentan dos la de los perdonarme dos localizaciones nuevas nos presentan un pase anual con todas las expansiones que vayan a sacar a partir de ahora si no era suficiente un pase de temporada como el que compramos para disfrutar de las dos expansiones que tuvimos anteriormente pues ahora nos sacan un pase anual para el que lo quiera y no quiera comprar solo esta expansión el precio de la expansión serán 40 euros y el pase anual serán 70 euros será lanzado el 4 de septiembre y yo sólo deciros que no me voy a unir no os voy a traer más contenido de este de este juego porque creo que nos están tomando el pelo en serio me parece un juego mal planteado desde un principio me parece un juego que nos hicieron comprar un pase de temporada que no merecía para nada la pena y que nos gastamos la pasta en él que nos están tomando el pelo porque van a sacar las siguientes expansiones sin haber corregido los grandes defectos que tiene este videojuego y por tanto no voy a continuar apoyando al videojuego vale yo entiendo que hayáis mucho que os guste este juego pues bueno sobre todo los que vengáis del mundo de consola puesto que habéis jugado al destiny 1 pero yo creo que de verdad nos están tomando el pelo muy seriamente la nueva zona esa que nos decían que iba a ser tan atractiva y tan me parece una zona oscura 2 o sea una zona oscura ambientada en el universo destiny pero que tampoco va a aportar nada que efectivamente de división no nos aportará anteriormente con su gran modo multijugador vale por tanto yo deciros que no me uno y nada más esta semana como veis ha sido bastante prolífica en cuanto a noticias sólo deciros el planteamiento que tengo pensado para la semana que viene como todas las semanas va a ser como ya os he comentado a partir del domingo directo de baltel front 2 eso no quiere decir que vayamos a abandonar los directos de battlefield que hemos tenido durante estos días que por cierto agradeceros mucho el apoyo que mostráis en ellos porque sois muchos los que os conectáis a esos directos y la verdad es que le dais mucha mucha vidilla esos directos vale tampoco dejaremos los directos de far cry 5 que hemos estado haciendo durante esta semana tampoco los dejaremos de lado pero si quiero meter algo más nuevo por para pues por por traer variedad vale para que no nos aburramos siempre de lo mismo vale por otro lado seguiré con las guías de state of decay que las tengo un poco abandonadas vale en esta semana tengo pensada terminar la guía me queda muy poquito pero el juego es que pide tanto que es que es muy difícil hacer una guía profunda sobre el juego y tengo pensado hacer una guía de una base de que se auto abastezca joder no me sale la palabra ella misma vale que no necesite nuestros recursos que yo creo que es el punto culmen a la hora de desarrollar una base tengo pensada esa tengo pensado traeros algún tutorial de cómo matar a los zombies más gordos vale a las tres clases de zombies que tenemos también tengo pensado terminar la serie de far cry 5 que la empecé y todavía no era terminado alguna serie sobre el nuevo dlc de en horas de oscuridad vale de este far cry 5 que está muy interesante si os habéis pasado por el canal habéis visto ya contenido y la verdad que pinta muy bien está me está gustando muchísimo y bueno también continuaré con los juegos indies que os he traído esta semana esta semana me parece que he traído estás él que es un juego bestial me ha encantado y me ha enganchado muchísimo mirarlo si no lo habéis visto porque merece mucho la pena también traje moonlight que es un gran clásico es un clásico vestido con galas de última generación unas animaciones bestiales me gustó mucho el entorno gráfico que despliega este este moonlight vale por otro lado eso deciros que continuaré con los directos y agradeceros muchísimo porque ya somos 700 en el canal en una semana hemos subido 200 subs y la verdad que no puedo hacer otra cosa que agradeceros lo estáis mostrando mucho apoyo mucho apoyo en los directos bueno eso muchísimas gracias porque bueno o la merece y son los más grandes de verdad y pues nada como siempre paso a saludar a los que me lo habéis pedido durante esta semana que en este caso son edgar que tiene la cuenta de bueno tenéis otra cuenta vale no es la de edgar ni la de mauricio saludaros a los dos aunque utilicéis otras cuentas en el canal y a sophie 001 vale que también me pidió que la saludara o que les saludara no sé bien el nick si corresponde a quien corresponde vale la verdad es que tenéis nick muy difíciles de pronunciar eso sí es verdad vale y nada pues espero que os haya gustado el vídeo las noticias de esta semana y nos vamos viendo durante esta semana en el canal como digo habrá mucho más contenido y espero que de más calidad venga pues muchas gracias y un saludo hasta luego chau chau Gracias por ver el video.